... Amigos de Desnivel, estamos con una persona que nos ha tenido muy preocupada estos días, con Carlos Soria, aquí en su casa en Mora Zarzán. No han pasado ni 24 horas desde que aterrizó en España y en Madrid, y la verdad es que Carlos, como siempre, súper amable, súper amigo nuestro, y bueno, Carlos, nuestra primera entrevista en la cama, mira cómo has hecho entrevistas. Faltaba esta, ya la estamos realizando. Menudo susto nos has pegado, Carlos. Es que se le ha pegado gordosido yo también, sí, pero sí, ha sido unos momentos muy complicados. Hemos vivido unos momentos de los más difíciles de nuestra vida, no cabe duda. Sí, además era como que tenías ya, por fin ibas a alcanzar la cima del Dolayiri, ya lo veíamos todos, nos decías que no fuéramos en redes demasiado positivo, porque tú querías mantener ahí el sentido común, pero era todo... Lo teníamos ahí, lo teníamos ahí. Estábamos en muy buena forma, la montaña estaba en muy buenas condiciones, y era, bueno, se nos había dado muy bien. Desde que salimos tuvimos que hacer un día menos para llegar al día 17, que nos enteramos que podía ser un día estupendo de cumbre. Hicimos campo base, campo 2 de un tirón, luego campo 3, y del campo 3 salíamos a las 10 de la noche. Y a las 5 de la mañana ocurrió este desgraciado accidente, que lo rompió todo. ¿Y cómo ha sido el accidente? ¿En qué ocurrió? Bueno, pues un serpa que se cayó en dos ocasiones, y en la segunda ocasión había mucha comba. Nos habían parado, porque iban instalando algo de cuerda, y nos dijeron que esperáramos y tal. Este serpa, estábamos... Era de noche, hacía mucho frío, parábamos, parábamos, y ya había salido este muchacho, este serpa, amigo, además amigo nuestro, y se cayó una vez, y subió tal, y se cayó la siguiente vez, y nos arrastró, a Sito y a mí, los tres colgando de una cuerda coreana, más o menos colgando con el Jumar, y yo con la pierna rota. Enseguida me di cuenta de que tenía la pierna rota, lo noté rápidamente. Y a partir de ahí, pues, lo que quieras. ¿Y el primer pensamiento, supongo que, acordándote de Pepe Garcer, de Juanjo Garra, de los accidentes que han ocurrido ahí? Recordándome de que existen los helicópteros. Fue mi primer pensamiento. Digo, aquí no pasa nada, viene un helicóptero, vamos a llamar por el teléfono, viene un helicóptero, pero... Eso no es la verdad. Ahora no había ningún helicóptero que pudiese subir allí a 7.700 metros. Y eso, pues, cambiaron la situación. Yo no me lo podía creer, creía que íbamos a conseguir un helicóptero, pero al final era imposible. Y poco a poco, cada vez nos dijeron que teníamos que bajar más bajo, hasta el campo 2, no había manera de que nos cojera un helicóptero. Y al principio, además, tú, con la idea del helicóptero, creo que estuviste como una hora empeñado, ¿no?, en que tenía que venir un helicóptero. No, una hora, o sí, más o menos, a lo mejor, había que hacerte lo posible, era lo lógico. Yo decía, si no es aquí, pues en un país cercano a Nepal hay un helicóptero. Yo he visto rescates, he visto cosas muy altas en el Himalaya, pero esta vez no podía ser, no había helicóptero para ello. En el Manaslu yo vi sacar a unos coreanos, pues, de 7.200 metros, más o menos. Y el campo 3, esta 7.300, podíamos haber bajado ahí, pero no había manera, no había el helicóptero. Porque el accidente, ¿a qué altura ocurrió aproximadamente? 7.700, o sí. Y fue, por lo que hablábamos antes, fue antes de comenzar la travesía, ¿no? Sí, poco antes, yo creo, al principio, no sé, da lo mismo. Fue que se cayó este muchacho, dos veces se cayó, y en la segunda nos arrastró a nosotros. ¿Y estabas enfadadísimo con este serpa? No. Este serpa no quiso caerse, ni mucho menos. Nadie quiere caerse, ni provocar esto. Por él, por él podía haber, yo qué sé, no, no. Y luego estuvo con nosotros ayudando, a él no le pasó nada, igual que a Sito, y estuvo ayudando hasta el final, y no, al revés. Ha llevado una propina, como debía llevarse, en otras circunstancias, o mejor. O sea, que todavía le habéis dado una propina. Hombre, claro. Está haciendo su trabajo. Para quien no lo sepa, las cuerdas coreanas, de las que hablabas antes, son cuerdas que, la ventaja que tienen, es que salen muy baratas, y la desventaja que tienen, es que son muy finas, y dan... Y pesan poco. Bueno, y pesan poco, son baratas y pesan poco, y la desventaja es que son finas, y dan un poquillo de miedo. Sí. Caerse de una cuerda de estas, agarrar una cuerda de estas, con esa... Claro. Con ese... Las cuerdas que se ponen en el lebrex, hoy día, pues son cuerdas estáticas, de buena calidad, y el resto, pues son las coreanas, que aguantan bastante, verdaderamente aguantan bastante, no hay muchos accidentes, por una rotura de cuerda, aquí había tenido la oportunidad, de romperse la cuerda, con tres personas, pero aguantó. Y además, el sitio en el que caísteis, la caída era espectacular, ¿no? Era una pendiente fuertísima, y yo no podía, no podía mover la pierna, vamos. A mí luego me tuvieron que izar un poco, ayudarme, para subir a donde estaba la huella. ¿Y cómo fueron los primeros momentos, cuando llegaste a la conclusión, llegaste a la conclusión, el helicóptero no es posible, el comienzo del rescate? Pues allí había, tres serpas, me parece, que me decían, que había que intentarlo, que era la única manera. Hablábamos por el teléfono de satélite, con el campo base, con agua, y decía, no hay más manera, que descender, si no, no hay nada que hacer. Y había que intentarlo. Fue un sufrimiento, la primera parte terrible, porque la primera parte era travesía, me salía de lo que era la huella, me tiraban de los pies, era un dolor importante. Luego había veces que ya no sabía ni dónde estaba. ¿Perdiste conocimiento en algún momento? El conocimiento del todo no, pero sí, el conocimiento de la situación le llegué a perder. En el campo dos, cuando me estuvimos, y tú y yo en una tienda, digo, jo, estoy muy incómodo aquí, nos podemos salir fuera y me apoyo en un árbol. Pero no enseguida me di cuenta de que aquello no había árbol. Sí, además, la entrevista que, la conversación que tuvimos cuando estabas en el hospital de Kathmandú, me hablabas de un noruego y su novia. Sí. Y resulta que son... ¿Polacos? ¿Polacos? No, hombre, pero son... Y los conozco bien, son... Bueno, esos han sido verdaderamente el 50% de que yo esté aquí. Los avisaron, los subieron en helicóptero al campo dos, se subieron hacia el tres y ahí empezaron a ayudarnos, trajeron una camilla de plástico porque hasta el campo tres iba con el mono de pluma pueblo esto arrastrando por donde podía y tal. Y lo de la camilla, muy cómodo, aquí me ha hecho señales en todas partes porque me estaba atado, pero era un poco más eficaz que ir solamente para sujetarme mejor que con nada, que con la ropa que llevaba. Hasta el campo tres fue con la ropa que llevaba y a partir de ahí los noruegos trajeron... Los noruegos, los polacos. Los polacos. Los polacos. Trajeron esa camilla de plástico fino que sujetaba un poco más. O sea, fue clave la llegada de los polacos, ¿no? Para todo el tema. Gente muy fuerte, estupenda, buenos amigos, estaremos agradecidos a ellos toda la vida porque además estaban en Camandú y se ofrecieron rápidamente para ir allá arriba. Eso no lo hace cualquiera. Sí, de Camandú al campo sin helicóptero, subir lo más rápido posible con la camilla, medicamentos, etcétera, y ayudarte. Así fue. Supongo que el tramo más duro sería del campo tres, bueno, donde ocurrió el accidente al campo tres, ¿no? Que es el terreno más complicado. No, luego el campo tres es una pendiente así con una cuerda de pocos metros haciendo rapeles y descolgándome muchos largos de cuerda, eso es clavar estacas y otra vez es algún clavo. Muy complicado todo, muy complicado. Hasta llegar al campo dos todo muy complicado. No sé si un trozo más que otro, pero igual, pero ahí hay mucha pendiente, vamos, bajar rapelando normalmente. Y lógicamente tú no eras muy consciente del tema, pero oías todo, supongo. Sí, claro, oía todo lo que oía, ¿no? Consciente del tema sabía dónde estaba, claro, de vez en cuando, de vez en cuando, sobre todo cuando te digo lo de cuando llegamos al campo dos, que pensaba que estábamos en un jardín más o menos, pero antes no, antes lo veía muy claro. Decías que un tema muy importante para haber logrado salir es que hiciste las cosas bien, ¿no? ¿A qué llamas tú hacer las cosas bien? Bueno, pues nosotros estábamos muy fuertes ese día, muy fuertes. Hicimos campo base, campo dos, como te he dicho, salimos siempre de los primeros, íbamos delante, nos paraban porque cogíamos a los que ponían las cuerdas y el accidenteo ocurrió a las cinco de la mañana, habíamos salido del campo tres a las diez de la noche o así. Y bueno, eso es hacer las cosas bien dentro de lo que cabe, ¿no? Y había tiempo para esto, por eso a mí al principio no me entraba en la cabeza que no pudiera venir un helicóptero. Estaba convencido cuando ocurrió de que un helicóptero se iba a sacar de allí y luego, pues, me veo que era imposible. Súper importante el madrugar. ¿En montaña? Hombre, claro, eso no es porque te va a ocurrir un accidente, sino por todo. Y luego, ¿qué gente se volcó en el accidente? ¿Estaba Sito? ¿Estaba...? Pues algunos serpas más, Miquel, sobre todo, que es un serpa que viene siempre con nosotros, el hermano de Pim, que es Nima y este otro chaval que es el que se cayó y, bueno, y otros dos que iban con clientes y se quedaron con nosotros para ayudarnos y iban hacia la cumbre porque paramos allí y vino ya la gente que iba hacia la cumbre y dos de los serpas que iban hacia la cumbre y sus clientes se quedaron allí para ayudarnos. y todo el mundo agotado porque aquello es muy largo, muy duro, muy complicado. Nos nevó ya por la tarde, sobre todo bajando del campo 3, nevaba un poco. y cuando estabas en el hospital pediste una grabadora a tu otro compañero Isidoro porque habías tenido como muchos pensamientos, muchas ideas y querías que no se perdieran. luego se me ha pasado pero sí, quería, había, habíamos vivido muchas horas muy tensas y muy complicadas que no se nos van a olvidar nunca. Pero bueno. ¿Llevo algún pensamiento así que tuvieras más en la cabeza durante todo el descenso? ¿Un pensamiento que tuviera más en la cabeza? No sé, Dorío. Lo que tenía en la cabeza pues era un sufrimiento y un dolor terrible y que poco a poco iba bajando y que todo iría bien y que tengo el mejor pensamiento que he tenido es que tengo muchos amigos en todo el mundo. Y todo el mundo se ha volcado a ayudarlos de una manera o de otra en todo lo que pudiesen deseando de que no nos pasase nada. Eso era mi pensamiento más positivo. Lo mismo de serpas que de miembros que de gente de fuera. El sentirte arropado y... ¿Eh? El sentirte arropado por la gente, ¿no? Sí. Con la gente volcada en... Me siento querido por la gente y eso es importante. Y aquí lo han demostrado no sé si había algún momento en el descenso que fuera como más delicado que te vieras fatal acordarte de... Los primeros momentos hasta que decidimos que... que la única manera de salir de allí era arrastrándome fue muy delicado. Era media ladera como te he dicho. Se me escurrían los pies para abajo. Tiraban de la cuerda para orientarme un dolor terrible pero... pero bien. Tu peor experiencia en montaña, ¿no? Sí, por supuesto. La peor de las peores. Con 84 años tu primer rescate, además. Que siempre... Fíjate, hasta los 84 años nunca habías vivido ningún... Hombre, lo único que me dejaba o me deja más tranquilo ha sido mi primer rescate pero no ha sido porque yo he cometido una imprudencia sino porque ha habido un accidente de otra persona. Y eso, bueno, no ha sido culpa mía. Nosotros íbamos bien. Íbamos para ir a la cumbre como balas. Supongo que también mucha frustración, ¿no? Por... por estar tan cerca de la cima con tantas posibilidades de hacerlo. No, pero ya una vez que ocurre eso ni frustración ni historias. Allí no que hay que salvar la vida como sea. Y se ha salvado. Eso es lo que me llama atención que no tienes ningún pensamiento negativo ni... ni hacia el ser pan ni al hecho de... Son cosas que... el ser pano se quería caer de ninguna manera. Pero ocurrió y muy bien y lo solucionamos bien. Y la cuerda quizás debería haber estado también más tensa o... Debería haber estado mejor puesta si no tenía por qué porque si caiga uno se acaba los otros pero no estábamos tan cerquísima de él pero había una comba muy grande que no sé porque la habían dejado y eso ocurrió. nos sacó del sitio donde estábamos. Ya. Así que tampoco cuando lo ponen están pensando que la gente se... Bueno, no, no. Una cuerda en la que vas asegurándote un poco con un yumar y nada más. Quedaste colgados de los yumars por cierto, ¿no? Quedamos todos colgados de los yumars los tres. De una cuerda coreana. Una cuerda coreana. Son buenas. Sí, se ha demostrado ya que son cuerdas. Lo hemos comprobado que van bien. Sí, que estaban bien ancladas también porque para quedarse colgados tres personas... También podrían ser arrancar algún anclaje o algo y salirnos de la cuerda. Sí, porque además esa pendiente lleva hasta glaciar. Lleva hasta... Deben ser dos mil metros o tres mil de pendiente, ¿no? Llega hasta prácticamente al campo base, ¿no? Llega hasta el campo base, sí. O sea, es el lugar posiblemente más aéreo de toda la... No, todo aquello es aéreo. Cuando subes al campo tres la montaña se pone muy vertical. Oye, la pregunta que todo el mundo se hace ¿Volverás al Dabla Jiri? Pues depende de lo que pase en la pierna. No lo sé. Yo todavía no me la he hecho. Yo quiero seguir subiendo montañas, yendo a escalar un poquito, pero todo depende de cómo quede la pierna. Me figuro que quedará bien. Mi amigo Leyes va a hacer lo posible y lo imposible para que me quede Leyes y María, los que me operaron, me pusieron la prótesis. Pues a ellos ya les extrañaba que con la prótesis pudiese hacer otra... estas cosas, a ver si les extrañan que con lo que me hagan no hace falta ni que se extrañen que va a ser una cosa perfecta y me va a quedar bien la pierna. Pero estoy dispuesto a todo, a lo que sea, ¿sí? Haré lo que pueda y lo que me apetezca en ese momento no voy a sufrir por eso ahora. Pero si te queda bien a lo mejor incluso vuelves a andar allí. Pues a lo mejor, nunca se sabe. Ayer llegaste a Barajas, fuiste inmediatamente, estaba esperando a ti el doctor Leyes, fuiste al hospital y qué te han contado de cómo lo tienes, un poco el pronóstico, cómo van a ser los próximos días. Bueno, pues está fastidiado y necesita que se regenere un poco la piel para operarme. Y el jueves lo vamos a ver y si se ha regenerado un poco la piel, pues me operará el sábado. ¿La fractura te han comentado algo de cómo... ¿La? ¿La fractura? ¿De cómo está la fractura? Está toda ropa. No hace falta que me comentes nada. Cuando vi la pierna la primera vez que me miré la pierna después de la caída, estaba alineada aquí la rodilla y el pie corrió para allá, tumbado al lado izquierdo, o sea que eso quería decir que estaba muy roto. Bueno, primero, las primeras noticias eran de que la fractura era en la misma pierna en la rodilla, esa es la otra pierna. No, 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 esa es la otra. Es la otra pierna. Para tener cada una una cosa porque echarle el peso todo a una es demasiado. Sí. Y luego la fractura sí que tiene una parte abierta, ¿no? Sí. Estaba lleno de sangre todo. Eso ya lo vistes en altura. Hombre, lo vi cuando me quité el pantalón y tal, lo que llevaba, estaba todo lleno de sangre. Oye, háblame, Carlos, de Sito, de tu compañero. Pues, sí. Magnífico. Tengo compañeros maravillosos siempre. Los he tenido toda mi vida y los sigo teniendo y Sito es un personaje fantástico. Fantástico. Un amigo me ayuda todo lo que puede, me da mucho ánimo y bueno, es otro mundo distinto. También Luis, que esta vez le hemos echado muchísimo de menos, no ha venido con nosotros. Luego, mi amigo Isidoro, el fisioterapeuta que está en el campo base, todo el mundo se ha volcado, pero Sito es demasiado. y además en ese follón se le perdieron unas manoplas y se le quedaron un poco las manos frías, pero ahí siguió como un campeón. Sito es un gran amigo y una gran persona. Y un gran alpinista. Y es súper importante ir a la montaña con amigos por todo, pero también si te ocurre algo así. Sí, desde luego, a la montaña hay que irlo a pasarlo bien con amigos, con gente con la que te llevas bien, que no hace falta ni que te hables para comprenderte y Sito es así. Y nuestra amistad ya son de muchos años y bueno, es un lujo tener amigos como Sito, como Luis y como muchos que he tenido, pero vamos, ahora como Sito y como Luis. A ti, Carlos, lo de la épica en la montaña, lo de pasarlo mal, todas estas cosas, no te gustan nada, 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 ahora te ha tocado vivirlo y te va a tocar un montón de entrevistas, conversaciones y preguntas de este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora que has vivido esta otra parte que nunca habías vivido? Esta parte así de... ¿Cómo veo el qué? Pues esta parte épica, esta parte un poco... ¿De que pedéis el coñazo aquí? Sí, de que pedo... Pues lógico, por un lado lógico, está bien, llama mucho la atención, ha sido un accidente muy espectacular y es lógico que queráis saber cosas. No, me refería sobre todo a que la montaña tiene esta parte dura, terrible, del accidente, de que pueden ocurrir desgracias importantes y que es algo que a ti nunca te gusta, esa parte fea de... A nadie le gusta la parte de los accidentes de la montaña, digo yo, vamos... Bueno, hay gente que baja con congelaciones y parece que le han puesto unas medallas y tal, pero hay gente, hay gente para todo en este mundo que presumen de haber salido de... No sé qué. A mí me gusta disfrutar en la montaña, ahora he disfrutado en esta montaña, pero también lo hemos pasado muy justo, muy justo. Bueno, y está también esta visión épica del alpinismo, pues por ejemplo con la famosa película de la tragedia del Everest, que tú me comentabas que es algo que no te gustaba nada porque... No, claro, parece que el alpinismo es todo accidentes y todo épico y todo complicadísimo. Estás al borde de la muerte y no es así. Alguna es peligroso, no cabe duda y ahora pues se ha demostrado también una vez más, pero eso no es el alpinismo, el alpinismo es disfrutar de las montañas y yo llevo muchos años disfrutando de las montañas y de los amigos de las montañas. Este año en Laulajiri se ha puesto complicado, ¿no? De hecho, yo según pasaban los días pensaba que ya casi que ya era imposible que intentara ir a la cima porque era mal tiempo, mal tiempo, mal tiempo. Cuéntanos cómo ha sido, porque ha sido una de las estanciones. En Laulajiri y muchas montañas. Ha habido unas nevadas enormes absolutamente, ha hecho mucho frío, mucho viento y ha nevado mucho. Yo nunca había visto el campamento de Laulajiri como este año. Ha sido un año muy excepcional. En el Ebrex se ha subido a última hora, pero con una cantidad de nieve tremenda, en el Cachenjunga, no sé si se haya subido algo siquiera. En el Manatlú subió gente, subió gente a principio en el Anapurna, pero ha sido un año de mucho frío y de mucha nieve. Y de una espera muy larga para intentar la montaña, ¿no? Sí. Bueno, yo no he esperado tanto. Cuando no me pasaba algo en un diente, me pasaba en otro. Cuando no... Hemos pasado quince días para el Valle del Kumbu estupendos, con frío, pero muy bien, entrenando y muy bien. Y luego, pues en el Campo Oeste tampoco hemos estado tanto tiempo. Sí, porque es una expedición que tú has tenido muchos problemas médicos, ¿no? Sí. Eso de la boca, que has tenido... La boca y luego el accidente. Y una espera tan larga nunca te desmotiva estar allí en una montaña que has estado tantas veces, tantos días, mal tiempo, o sea... Sí, ha sido una expedición larga, he hecho algunas expediciones largas. La del año 86 al Ebrex fue más larga todavía. No pasó nada, tampoco conseguimos la cumbre, pero fue una expedición larga. Pero siempre disfrutas en la montaña, siempre que estás. Para eso voy. Sí, siempre disfruto. Y lo que es súper bonito, Carlos, es que hace 50 años, en el año 73, estaba por primera vez en el Himalaya con la primera expedición española al Manasmo. Este año ha hecho 50 años. 50 años. Han sido muchas veces y mucha montaña entre esos 50 años y muchas alegrías, la mayoría. La de esta vez no ha podido ser una alegría, pero ha estado a punto de ser. No la ha chafado ahí un pequeño percance que se ha convertido en un gran percance. Bueno, yo creo que has tenido muchísima, muchísima suerte de poder salir de allí, ¿no? Tienes salgado ahí mucha... Mucha suerte. Ha habido suerte, además de hacer las cosas bien, ha habido suerte. No es fácil salir de allí. Y ya lo hemos visto en varias ocasiones. Y luego lo rápido que te has ocurre todo, Carlos. Una vez que estás en el Campo 2, en Canmandú, Canmandú-España, en casa, que rápido se pasa de un extremo a otro, ¿no? Es algo... Ha sido muy rápido. Esto último ha sido muy rápido. Era lo lógico. Teníamos dificultades para viajar, podía ser. Había que pedir permisos porque no crees que con la pierna como tengo te dejan viajar. Disimulábamos, decía que era unas 15 y tal. Pero hemos salido de allí rápido. Sí que ha sido complicado venir. Bueno, como siempre. Siempre hay complicaciones, pero... ¿Y te imaginas otra vez en el Campo 2, en el Dalajiri, intentando la montaña, ya con 85 años, la pierna bien? Ahora lo que me imagino es que me arreglen en la pierna y poco más. Lo que venga después ya me lo imaginaré. Me imagino que quiero seguir pues yendo al rocódromo, subiendo a montañas y si pudiese volver al Dalajiri, porque las circunstancias se dirán, pues a lo mejor volvía. pero ahora no me lo planteo, ahora me planteo aquí que esto acabe y nada más. Porque otro, un descubrimiento buenísimo tuyo de este año ha sido el rocódromo, que va a ser quizás lo primero que vas a volver en cuanto... Bueno, ha pasado fantástico ahí. Y quizás va a ser tu primer punto de reencuentro con la montaña, con la escalada, cuando... Sí, vamos a ver cómo reacciona la pierna, pero seguramente reaccionará bien. Tiene buena calidad mi cuerpo, parece. Sí, yo creo que... ¿Qué? Está... Bueno, decías que la piel, ¿no? Que la piel como que... La piel es que tiene tantos años que se deteriora, claro. Pues muchísimas gracias, Carlos, por... No, por Dios. Por esta posibilidad de hablar contigo en este momento aquí en la... Yo ya sabes que al desnivel nunca me niego ni a nadie normalmente, pero a desnivel por supuesto. Tiene mucho que ver con la montaña y estamos agradecidos los alpinistas de que exista todavía esa maravillosa librería, esos libros y esas revistas. Pues muchísimas gracias, Carlos, por compartir esta silla con nosotros y... que sea la última entrevista que hagamos en la cama, ¿no? En la cama, por supuesto. No queda demasiado bien. Antes tenía aquí la tienda hipobárica que es donde duermo antes de irme a las expediciones, ahora lo hemos cambiado y me han convertido aquí en una habitación para tener el baño cerca. Sí, porque estuviste durmiendo mucho en la cámara hipobárica antes de irte, estuviste bastante tiempo en la... Mes y pico, seguro. Mes y pico estuviste en la cama hipobárica en esta misma habitación, la tenías plantada aquí encima de la cama. No, la tenías en el suelo. Ah, la tenías en el suelo. O sea, que se ha transformado en cama. Pues no faltó esa entrevista y la cama hipobárica. Pues a ponerse bien Carlos y seguro que Manuel Leyes hace ahí un trabajo de artesanía. De eso estoy absolutamente convencido. Nada más ocurrirme el accidente, Manuel me puso un correo y me dijo si quieres voy a operarte a Camandú. Confío en él como en él y en María como pusieron la prótesis y que ahora van a hacer ahí lo mejor que saben y saben mucho. ¿Miedo al hospital? Cero, ¿no? A la operación, al hospital. No, no voy a tener miedo. A mí sí que me daría un poco, pero bueno. Te puedes quedar así, pero mejor que te operen, tú verás. La verdad es que sí. Bueno, Carlos, te dejamos tranquilo, muchas gracias y a ponerte bien y en una semana estás otra vez ahí con la bici entrenando y gritando. tanto como una semana no, pero cuando pueda empezaré a moverme. Mira, ahora me cojo el brazo este con el brazo que yo tengo, mira qué mierda de brazo tengo. Joder, si te había puesto goles, rocodromos, si te había puesto un brazo... Necesito coger un poco de músculo. He perdido muchos kilos por ahí arriba. Sí, el helicóptero no tenía mucho trabajo de levantar. ¿Cuántos kilos era? ¿Cuántos kilos son? Tenía poco trabajo. Yo ahora he pesado 52 kilos o 53, como mucho. Eso había que haberse contado al piloto que solo... A Simone. A Simone que solo le levantaba... Sube que yo no peso nada casi. Bueno, te dejamos ya tranquilo, Carlos, muchísimas gracias y a ponernos bien y a volver a la Pared Santillana en pocos días. Gracias a ti, a Desñeberts y a Luis que nos está grabando. Y nos ha ayudado mucho desde aquí.